de todo corazón a la gente argentina solamente a la gente argentina pero hay un sector que no se no merece y ellos lo saben bien está todo bien muchachos y ahora voy a recordar más que nunca para los que no creía para los que no creyeron entre derecho que en la nevera hay fresco de lo por hecho no me quedo quieto soy molesto hablo de gringos wax posando en la ciudad como españoles vienen a colonizar y se van no como de hype esto es high quality man siente las zancadas desde atrás como maldini la saco limpia sin yellow card voz oliendo mal como leather subiendo a la paz tengo el respeto de raperos con canas para el que no creía con el perdón de las damas yo no estoy buscando fama sin predicar en semana hasta que no me corren si en este manopara paro de escribir para grabar este flow no queda en vano lo que rey con escribió me llaman el bibliotecario deudas chicas van con el otario las grandes se las pago al hip hop vivan los seres desenmascarados shoutouts para que para fidel milen y kanye west en guerra fría los mensajes cifrados material enviado sellado certificado versos igual a hechos la ecuación del respetado los infiltrados mueren electrocutados entreno a diario para hacerlo bien no necesito ok si dependes de otro güey legítimo sin seguir tu ley para el mamón no hay rey el rea pese yo eso me merezco el respeto que yo me gané siempre me lo supuse que la sigan chupando yo soy o blanco o negro no yo Gracias por ver el video.